Esta noche nos encontramos con Arizona y ¿qué más? Esta es una noche donde se vio una entrevista en la Feroz FM y ¿qué más? Una vez de regreso a la lucha libre. Claro que sí, me siento muy motivado con esas ganas de salir adelante nuevamente y demostrar por qué estamos nuevamente aquí. Oye, vimos en momentos imparciales en el programa donde vimos que Bulldog Nazi se metía, buscándose problemas más que nada y recordando esos 12 años antes o que hoy son después en la lucha libre que próximamente se van a volver a encontrar en una lucha. Claro que sí, pues no quedó conforme a lo que yo le dije porque él solo no pudo conmigo para ganarme la máscara. Entonces ahora vamos a demostrarnos mano a mano para que vea quién es quién en lo que es la lucha libre. No son rumores, no son nada. Escuchamos oídos de que próximamente iba a salir un hijo tuyo y ahora lo vimos en un programa. Claro que sí, ahorita anda como Ariboy, pero en cuanto haiga la oportunidad, exista la posibilidad ya de cambiarle el nombre a Arizona Junior. Lo tenemos aquí presente, ¿no? Me imagino. Claro que sí y también posteriormente el hijo de Arizona, pero ahorita está muy tiernito para sacarlo al aire. Si se pudiera presentar. Claro que sí, claro que sí. Mira, aquí es, él es mi hijo, ahorita es Ariboy, Arizona Junior. Saludos. Dime, pues más que nada, pues ahora entrando a este mundo de la lucha libre que es algo increíble y aprendiendo diferentes estilos. Sí, me siento ya, me siento contento ya para demostrarme ya lo que estoy hecho. Ahí con el profe, el pequeño fugitivo y el gato maléfico, ahí me están enseñando poco a poquito para ya destacarme en la lucha libre. Y vemos presente a otro hijo, ¿no? Claro que sí, él va a ser el hijo de Arizona y ahorita con su nueva imagen, aquí vamos a sacarlo adelante con esa y ya cuando esté más maduro hay que ponerle ya al hijo de Arizona. Más que nada, pues nos quedamos ahora con la emoción de lo que vimos en el programa porque vemos que ya salieron dos hijos tuyos y más que nada nos gustaría verlos más adelante. Una lucha más que nada, a lo mejor vamos a ver primero Ariboy, pero qué más que corre todavía el enojo más que nada de tu propio hijo de que te quitaron la máscara hace mucho tiempo y ahí vimos la pelea, la lucha que próximamente que estaba retándolo. Sí, mira, en son de burla, Bulldog Nazi pues dijo que ese niño que había llorado cuando me estaban quitando la máscara, pues quería volverlo a ver, ¿verdad? Pero no se topó ahora sí con piedra porque ya ese niñito pues ya creció, ya tiene ahorita 22 años y viene preparado para ese combate que vamos a esperar. Es un gran orgullo, me acuerdo todavía cuando yo los veía en la arena Jalisco, me eché una platicada contigo cuando me decías que estaba lesionado y todo lo demás. Y ahora vemos que estás preparándote otra vez para regresar y qué más ahora regresando, pero ahora con tus hijos. Claro que sí, incluso bajé aproximadamente unos 12 kilos para estar a pie de cañón y estar preparado físicamente. Vemos que tienes muchos rivales y creo que los rivales van a correr hacia ti y qué más pasarse también a tu hijo que aproximadamente polémico también tenías un reto con él. No, yo no soy el reto, el reto es de mi papá, pero si le quiere topar, aquí hay pared para que pueda y el que se quiera informar, pues bueno y echarle las ganas. Si ahí está el dog también, algún día si se dará para quitarle las máscaras sería bueno, la venganza del junior. ¿Te estamos viendo entrenar próximamente en la lucha libre? Posiblemente sí. ¿Qué más? ¿Cómo te sientes ahora que tus hijos están entrando a este mundo de este deporte? Fíjate que me siento muy contento, creo que cualquier padre se sentiría orgulloso de sus hijos, más porque van hacia esa línea, a la línea del deporte y no hacia otros lados, ¿verdad? Entonces yo me siento orgulloso y que algún día podamos hacer alguna tercia. Pues como se lo había comentado al principio, al final del programa que ustedes paventaron un camino en la lucha libre, pero paventaron un camino para a su familia, ¿no? Me imagino que ahora están entrando en la lucha libre y pues agradecemos a sus palabras Arizona, Ari Boy y a su hijo, el hijo de Arizona. Así es, no, pues muchas gracias a ti por este tiempo que nos das, cualquier elemento, cualquier luchador estaría orgulloso por estos minutos que tú nos regalas para hacer tu trabajo, yo te felicito. Ya cállate, 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 cállate. ¿Qué fue? No vamos para que sepan, no son piezas para nosotros. Y eso te lo digo a ti. Ojalá, cállate. Ya estuvieras, ya estuvieras, cabrón. Espérate, espérate, muchachos. Vamos a ver, ojalá y se haga esto rápido. Ojalá y se haga esto rápido para que veas cómo se va a hacer. Va a ser a mi modo. Pon las reglas, aquí no hay miedo, yo no soy mucho de guaguaguaguaguaguaguay. Pon fecha, día, hora, aquí estoy. Es lo único que digo. Ok, espero que no veas. Y para tus mocosos estos, ponlos a entrenar. Bueno, vas a ver. Muerte de Juno se involucra también Pues posiblemente sí Al lado de Boldo Nazi Porque siempre he sido rudo Y te lo digo, entrena bien a tu muchachito Porque no sabe con quién se está metiendo Arizona Y tú me conoces bien como soy Sí Entonces próximas fechas Alístalo bien Porque estamos Boldo y yo Nazi para ti ¿Dónde está Dragon Black? Dragon Black ya se retiró Por ahí tiene cosas que hacer Así es, nada más Eso sí te lo digo No somos muchos de bla 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 Pero sí te digo, prepara mucho a tu muchacho Porque no sabe Quiénes son los rivales que le van a tocar Y entre esos estoy yo Mejor ya regresa a tatuas Pues muchísimas gracias por las palabras Y pues paramos esto Agradecemos sus palabras por ambos Como Muerte Junior y también a Arizona Gracias a ti por este tiempo que nos das Y como te dije una vez Llevas buenas tablas Y próximamente pues vas a ser un gran reportero en esto Muchísimas gracias Muchas gracias José, séganlo Gracias Muchas gracias Gracias Música Música Meisty Música Unis, we're gonna teach ya